Más de 20 minutos para encontrar una partida rápida en ataque Solamente me buscaba partidas en defensa, la verdad Y bueno, en este caso estamos en el mapa del canal, en el modo de bombas Y como viene, estaré estudiando en el título del vídeo Adiós montaña, adiós los escudos en general Y ahora mismo, la gente que no se haya informado Que no haya visto algún que otro vídeo en mi canal Que he estado subiendo estos últimos días Ahora mismo tiene que estar loca de la cabeza Para gente que no lo sepa, y para ese tipo de personas Ahora mismo estará saliendo un vídeo en pantalla En pantalla, digo, por aquí arribita, ¿vale? Donde, pues bueno, en este caso, hace escasos días Salió el parche de mitad de temporada para el juego normal Y para todas las plataformas Donde dentro de este parche había un nerfeo bastante grande para los escudos Y va a hacer que literalmente, de utilizarse de una manera A utilizarse de otra totalmente distinta Y bueno, hace poquito estuvimos hablando un poco sobre Clash, ¿vale? Este buff, entre comillas, que le habían hecho a este personaje Y también metemos un poquito el tema de los escudos, ¿no? Un poquito el tema de montaña, de bleach, de fuse, del nerfeo En este caso a los escudos en ataque Y bueno, para la gente que también le interese ese vídeo Que como digo, es una cosa muy interesante Y aparte que Clash está dentro de este nerfeo, ¿vale? Pues bueno, también estará ahora mismo apareciendo en pantalla Y lo tendréis abajo en la descripción Como el vídeo anterior de las notas del parche Donde explico todos los cambios que han hecho para esta mitad de temporada Que como digo, están ya disponibles para todas las plataformas Y para el juego normal, ¿vale? Así que nada, hoy venimos a hablar Hoy venimos a probar, en este caso, a montaña, a los escudos Al gran nerfeo que le han hecho a los escudos En este caso, en este parche de mitad de temporada, ¿no? Y bueno, para la gente que no sepa a lo que me refiero Para la gente que no se haya informado mucho y demás Hace poco le hicieron un nerfeo Y metieron en el juego normal Un nerfeo bastante grande para los escudos En este caso En este caso, vamos, a lo que va ese nerfeo Es sobre todo para montaña Y es al operador que más le va a ¿Cómo decirlo? Perjudicar, ¿no? Bueno, es un nerfeo que centralmente Y encima montaña, ¿no? Que es de los escudos más utilizados en ataque Es el escudo que más se utiliza a día de hoy Pues en este caso Este nerfeo le va a pasar mucha factura Y bueno, para la gente que no siempre hay más En este caso le han tocado el tema de la guardia A los escudos para la gente que no sepa lo que es la guardia ¿Vale? De cada escudo y más En este caso es Pues bueno El... Vale No tengo por aquí al pavo Voy a entrar al set de una, tío De una, ¿por qué no? Atentos, eh Atentos a lo que me refiero Y el tema de la guardia Y todo eso, ¿vale? Eh... Si el pavo se motiva y me quiere pegar un poco ¿Vale? Se complica A ver, tenemos dos personas ahí Vale, pues vamos a apuntar ¿Vale? ¿Son bombas? ¿Dónde es bot? ¿Dónde es pin? ¿Vale? ¿Bien? ¿Por qué? Ahí, ahí lo ves, ¿no? Ahí lo ves, tío ¿Vale? ¿Vale son bien? Solo queda un enemigo ¡Vamos! El tema del cambio que le han hecho A estos escudos ha sido el tema de la guardia, ¿no? Cuando en este caso La habilidad de Montagne Que se... Bueno, que para lo que sirve Por así decirlo Es que despliega un escudo Y no le pueden dar de ninguna parte Por así decirlo En este caso Se lo han nerfeado muy a lo grande Y como he dicho al principio del vídeo Esto va a... Este nerfeo Eh... Lo que van a... Lo que van a conseguir con este nerfeo Es que... Montagne Que es el... El escudo Que a día de hoy más se utiliza ¿Vale? Que como digo En el vídeo de Clash Donde hablamos un poquito Del tema de los escudos En el nerfeo de estos personajes Y demás Montagne se utiliza de siempre Pero es para dar muchísima información Para... Eh... Poder plantar con facilidad Para poder ganar Un 1 vs 1 Con el plante... Eh... Que sabe moverse Y que sabe Joder Posicionarse Con el escudo ¿No? Pues ahora El 1 vs 1 En este caso De Montagne Contra un operador Defensor Eh... Va a ser muy complicado Para este escudo Más que nada Porque... Eh... Bueno Como bien habéis visto Ahora El tema de la guardia Es como que Cuando tú le pegas Un culatazo O le lanzas Cualquier explosivo Tanto sea Una granada de impacto Un C4 Lo que sea Aparte de quitarle vida ¿Vale? Que eso ya pasaba antes Pues Le quita La guardia Pero No la guardia de antes Sino que El escudo se echa Muy para la derecha Y Se le descubre Por así decirlo mucho El tema de... Del escudo ¿No? Siempre hemos tenido El típico bleach O lo que sea Que ha venido de frente Y hemos ido a buscar El culatazo Para que se le quita Para que quitase Esa guardia Y poder matarlo Con facilidad Pues ahora va a ser Más fácil todavía Porque en este caso Cuando tú le quitas La guardia Al escudo Es como que La quita aún más ¿Sabes lo que te quiero decir? Se queda mucho más descubierto ¿Sabes? Pues en este caso Eh... ¿Por qué me estoy Estoy cogiendo a montagne Todo el rato? ¿Por qué estoy cogiendo A montaña? Y por lo que he dicho antes Montaña en este caso Es el escudo Que más se utiliza En ataque en R6 Y en este caso Le afecta también Este nerfeo A la habilidad de montaña ¿No? A lo que es el tema de... De la guardia Cuando tiene el escudo desplegado Cuando tiene Pues esa habilidad puesta En este caso También le afecta a montaña Y realmente Es una putada de cojones ¿No? Y vais a ver Si me tiran Alguna granada de impacto Me tiran cualquier cosa Vais a ver ¿Dónde está ahí Realmente el nerfeo? Bueno Buen tiro ¿Sabes? ¿Vale? También digo Eh... Los de mi equipo Un poco XD La verdad ¿Eh? Los del otro equipo La verdad es que Un poco XD Sabiendo del tema Del nerfeo este Que realmente Uno no versus uno Se lo ganas Totalmente fácil A montaña No sé por qué No me están pegando Culatazo No sé por qué No me están quitando La guardia Perfectamente Me pueden matar Con facilidad ¿No? Vale La trampa ya la tienen cerrada Voy a pulsear de una Ok Aquí no hay nadie Vale Vamos a limpiar el site Site is clear guys You can block Todo esto está limpio Está en arriba Está en arriba Vale Pues nada Vamos a romper eso Vamos a romper eso Y demás ¿No? Pero bueno Lo que estaba comentando ¿Vale? Bueno pues nada Por lo que hay Bueno Vas a buscarlo Que se lo va a hacer También te digo Vas a buscarlo Vas a ver dónde está Ah bueno Pues está perfecto la cosa Ok Oh Va Va Vale ojo Porque A ver Puedo venir Por cocina Realmente creo Vale Vas a ver Uno marchos uno ¿Vale? Vas a quedar en la esquina Ok Bueno La verdad Es que son un poco Retrasados Los de No sé Son un poco Digamos que son un poco Retrasados Los del otro equipo ¿No? Pero bueno Para la gente que no sepa El tema del nerfeo Lo que realmente le han hecho Y a lo que me refiero Con los escudos Lo tenéis En el vídeo Que tendréis abajo En la descripción Y que estará saliendo Ahora mismo ¿No? Y ahora mismo Un montagne ¿Vale? En un 1 vs 1 Realmente no tiene nada que hacer ¿No? Porque el tema de la guardia Con que le metan un culatazo No sé si lo sabrán Los del otro equipo Parece ser que no Tú le metes un culatazo A montagne ¿Vale? Con el escudo desplegado Y quita mucho la guardia Y si en este caso Antes un 1 vs 1 Un montagne Se quedaba en una esquina Y si realmente lo hacía bien Se quedaba aquí Y no hace falta Que hiciese nada El otro mundo Realmente ganaba la gronda Pues ahora no Ahora le metes un culatazo Y quita como esa guardia Bastante La cual Mientras quita Mientras hace esa animación De quitar la guardia Tú lo puedes matar Con total facilidad ¿No? Se le ve totalmente el pie ¿No? Pero bueno Como digo El tema de De también de Clash Porque hice Un vídeo de Clash Hablamos de buceo De Clash De un buff Realmente Clash Ahora mismo También es un A ver Es un operador Que complica muchísimo A los escudos ¿Vale? Porque Clash Con los rayos estos Eléctricos que tiene En este caso También le quita la guardia A montagne A bleach A fuce Y demás ¿No? Lógicamente Tiene que tener el escudo Y demás Pero también le quita la guardia Ojalá se ponga un montagne Para comprobarlo Pero como digo También le quita la guardia Y es como Vale Si hay una persona Detrás de Clash Literalmente Que el escudo No tiene nada que hacer Porque le quitas esa guardia ¿No? Y es como que Medio cuerpo Se le va a ver Completamente ¿Sabes? Entonces es como Muy fácil De matar un escudo A día de hoy Y es por hecho Por lo que pienso Que ahora mismo Los escudos Se van a utilizar Muchísimo menos Y Y bueno Por este cambio ¿No? Realmente se van a utilizar Mucho menos Dejádmelo comentaros También que pensáis Que opináis A través de este cambio Que le han hecho ¿No? Como digo Yo pienso Que se van a utilizar Menos Es lógico También te digo Ahora Un montagne No es Lo mismo de fiable Que lo que era antes 100% Ya lo digo Pero bueno Realmente lo que hay Sinceramente a mi No me gusta este nerf La verdad Es como Ya el escudo No se va a utilizar O no va a tener Nada Eh Parecido De como se utilizaba Antes ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es como No se ¿Sabes? Bueno Nice Y es como ¿Para qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? No ¿Para qué me voy a coger Un escudo Si realmente No me da esa Yo que se ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa Como Esa cobertura Ese ¿Sabes? De estar seguro Realmente Ese No se Ese Uno versus uno Que se lo puede llevar Con total facilidad A montagne Pues ahora Es como que no lo tiene ¿Sabes? Y es como muy No se A mi eso no me mola No me termina de gustar Ok No vas a dar ni un paso Sinceramente Como para Nerfearlos De la manera Que lo han nerfeado Realmente ¿Sabes? Hostia Que susto Hermano Hostia Se me complica Se me complicó Le he dejado tocar Está super tocada Bueno aguántale Y ya está Realmente Pero bueno Simplemente Quería comentar eso Quería jugar un poquito Con el escudo Que me pegase En algún que otro Culatazo Para que vosotros Veáis realmente Lo que le han hecho Pero bueno La verdad es que Los del otro equipo Van un poco de lateral Pero de todas formas Como digo Abajo en la descripción Dejaré los vídeos Donde pues Comprobamos todo eso El tema de los escudos Y demás Y bueno Realmente como digo Es una cosa Que no me mola nada Es una cosa Que va a cambiar mucho La manera de utilizarse Todos los escudos Realmente No solo Montagne Me he puesto Montagne Porque es El escudo Por así decirlo Que más se utiliza A día de hoy En R6 ¿No? En ataque sobre todo Y es como Vale Es la mejor Es el mejor ejemplo Por así decirlo ¿No? Y aparte Que Montagne Su habilidad Bro Se están plantando Yo le he defusado Yo le he defusado Te da tiempo Ya está Pues nada Chavales Vídeos abajo En la descripción ¿Vale? Donde podéis ver el tema De todo el nerfeo Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este nerfeo Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos Luego Con más videos en el canal Adiós Nos vemos chavales Un placer Nos vemos Chao Chavales